El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya refrendó su compromiso en la defensa de los derechos del autogobierno y presupuesto directo de las comunidades indígenas y con ello el apoyo y acompañamiento para quienes decidan transitar al régimen de usos y costumbres. Durante el informe regional por EPECHA de la Administración Pública Estatal 2021-2027 realizado en Uruapan, el mantario estatal afirmó por convicción continuar trabajando con las comunidades indígenas para que sean respetados sus derechos y tengan acceso a la libertad de decisión sobre la administración de los recursos públicos.